Segurito 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 La cautiva La primulma De enero Hallando las flores Desde el año La cautiva La primulma De enero Y llegando el mes de abril Salían de su Cautiverio Y llegando el mes de abril Salían de su Cautiverio No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no